Hoy 13 de abril celebremos en la fe a San Martín, Papa desde el año 649. En el concilio de Roma, Martín condenó firmemente la herejía que negaba la doble naturaleza de Jesús. Debido a tal condena doctrinal, fue mal visto por el emperador de Constantinopla. Luego fue hecho prisionero en Crimea y murió en el año 655. Desde entonces ha sido venerado.